Hola a todos, bienvenidos a este programa de salud y bienestar. Mi nombre es Ani Díaz y estoy muy muy feliz de compartir contigo un tema del que se habla mucho. Y recuerdo que al comienzo cuando empecé a mirar una forma diferente de vivir, era uno de los temas que me parecía más difíciles y era el tema de meditación. Además porque soy hiperactiva, mi cerebro es hiperactivo, entonces me cuesta mucho el tema de estar en silencio, de estar quieta, de no hacer cosas. Y normalmente cuando entraba a mirar los temas de meditación siempre me hablaban de tienes que sentarte 5 minutos o 15 o 20 y dejar pasar tus pensamientos y no moverte. Entonces era algo que mi ser quería hacer porque sé los beneficios de la meditación, pero con esa meditación tradicional pues no lograba conectarme. Y hoy tengo muy buenas noticias porque he descubierto que puedes meditar sin necesidad de tener un horario especial, sin necesidad de estar todo el tiempo quieta o quieto. Y puedes hacer una meditación que se llama una meditación activa. ¿Y cómo es esa meditación? Pues así, activa. Y se basa básicamente en estar presente todo el tiempo con tus pensamientos, con tu ser, presente todo el tiempo con tu cuerpo. ¿Qué está pasando en tu cuerpo? ¿Qué estás sintiendo en tu cuerpo? ¿Qué información es la que está llegando a tu vida? ¿Cómo la estás procesando? Esto te va a permitir todo el tiempo estar creando más para ti. Porque cuando yo estoy presente con mi ser, cuando estoy presente con mis pensamientos, digo, ok, estoy pensando en los problemas, estoy pensando en los líos, en las dificultades. Y qué tal si está, en vez de estar pensando en esto, comienzo a estar pensando en soluciones, comienzo a estar pensando más bien en cómo voy a resolver las cosas. Hay una herramienta que también, y va de la mano con lo que te estoy hablando de la meditación, y es comenzar a estar en una pregunta. Hay dos preguntas que me encantan, y es, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Y, ¿qué más es posible? Siempre. ¿Qué más es posible cuando las cosas no van tan bien? O cuando las cosas van muy bien. Y lo mismo, ¿cómo puede mejorar esto? Cuando las cosas no van tan bien, y cuando las cosas van supremamente bien. Porque siempre habrá una forma de que sea mejor. Porque siempre Dios, el universo, el Padre, como tú lo llames, esa inteligencia infinita que nos rodea, siempre querrá cosas mejores para nosotros. Entonces, ¿qué tal si haces de estas preguntas tu meditación todo el tiempo? Cada vez que te veas pensando negativamente en que las cosas no van a poder, en que las cosas no se van a dar, ¿cómo puede mejorar esto? ¿Qué más es posible? Para mí estas preguntas se han vuelto una forma de meditación. Y no tengo que estar sufriendo por hacerlas a las 3 de la mañana, ni a las 5 de la mañana. Las puedo hacer todo el tiempo. Cuando voy en el Transmilenio, cuando estoy en mi carro, cuando voy caminando, estoy presente totalmente con mi cuerpo. Ok, cuerpo, ¿cómo puedo mejorar esta situación que tengo hoy? Ya sea de dinero, de relaciones, de salud, ¿cómo puedo mejorar este tema de salud? ¿Qué más es posible para lograr una salud plena? ¿Qué más es posible para estar completamente en conciencia? ¿Qué más es posible para expandir mi conciencia? ¿Qué más es posible para encontrar el amor de mi vida? Las personas que aún no hemos encontrado ese ser que sea una contribución con el que podamos crear más. Ok, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Qué más es posible? Te invito para que te conectes conmigo en esta forma de meditación. Y para que me cuentes, ¿cómo empiezas a transformar tu vida con esta meditación activa basada en estas dos preguntas? Obviamente, si quieres más preguntas, puedes crear todas las preguntas que tú consideres que te van a aportar. Nunca comienzas las preguntas, eso sí, con un por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Porque el por qué te devuelve al drama, el por qué te devuelve a la historia. Es, a mí hay una que me encanta, otra pregunta que me encanta y es, ok, Padre Dios, ¿qué regalos tienes hoy para mí? Y es estar presente todo el tiempo mirando qué regalos tiene este día hoy para ti, qué regalos tiene hoy para mí. Como el regalo de estar hoy aquí, hablando de esto contigo y poder llevar también este mensaje para ti. Ya es un regalo súper gigante para mi vida y para mi ser. Gracias por estar ahí escuchando y gracias también por crear más para tu día. Recuerda, mi nombre es Annie Díaz, me encuentras en Facebook como Angela Patricia Díaz Valderrama. Mi WhatsApp en Colombia, 350-614-3855. Si quieres que hablemos más de estos temas, si quieres venir a una de mis clases o quieres estar en una de mis sesiones individuales, por favor, contáctame. Estoy aquí para ti. Te deseo una feliz vida por siempre. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.